¡Hola, hola! Soy Sofiteon Rider y hoy nos vemos en otro episodio de Warframe, que hablaré del Cubro Sahasa. Sí, el Cubro Sahasa, yo antes lo consideraba una mierda, pero arreglaron su guía y bueno, de los nuevos mods, no lleva ninguno, la verdad. Pero bueno, aún así sigue siendo una buena mascota y bueno, vamos a ver lo que, bueno, les voy a mostrar la dinámica de lo que esto lleva en Endgame. Porque su rol, aunque no lo crean, es un generador de energía o una curación instantánea. La verdad eso de recuperar munición, dinero y esas cosas, es lo de menos. Lo que importa es que nos dé energía de golpe porque nos da bastante. O a veces una curación a lo gratis porque esa madre nos da límite máximo si tenemos bendición divina. Bueno, ya le digo bendición divina, pero es el arcano de bendición. Así que bueno, ya saben, bueno, prosigamos. Bueno, aquí está mi Sahasa, esta es la nueva dinámica de poner los mods. Como pueden ver, yo normalmente muestro la vida completa, pero decidí desarmar todo y mostrar cómo lo armo poco a poco. Para que ustedes me sigan en cómo lo voy armando. Así que bueno, les voy a mostrar lo que yo llevo en mi cubro. Así que bueno, prosigamos. Primero que nada, vamos a empezar con lo básico y vamos a colocar los mods de vida, armadura y salud. Ya saben de esas cosas. Bueno, salud, vida y armadura. Así que en esta primera build le vamos a poner lo que es el estándar, lo básico. Mod de armadura. Mod de vitalidad. Y el de escudo, ¿dónde estás? Y el de escudo, aquí estás. Esto es lo estándar. Pero como saben, los cubros tienen más vida de lo normal, a diferencia de las demás mascotas. Bueno, de algunas, la mayoría. Así que tenemos que priorizar, bueno, tomar en cuenta eso porque la siguiente build, normalmente nosotros usamos un enlace de vitalidad. Pero como llevan mucha salud, hay que priorizar primero la armadura antes de la vida. Así que para esto le vamos a dar un vínculo de armadura. Y luego le vamos a colocar los mods normales. O sea, vida y escudo. Ahí me siguen, ¿no? O sea, por si nuestro Warframe es un poco más chingón de lo normal, le vamos a dar el mod de armadura. El enlace de armadura, por así decirlo. Y en el siguiente, que nosotros llevamos dos enlaces, le vamos a dar el enlace de vida y el de armadura. Pero como saben, este Warframe no lleva tanta vida que no nos da tanto beneficio. Porque ahí ven que bajó la vida en lugar de subir. Y les muestro. Tenía 3200 y ahora tiene 2500. Este es el caso que usemos mejores Warframe con mejores stats. Pero de momento vamos a dejarle eso así. Así que esos son los mods básicos. De hecho, lo voy a dejar aquí. Estos son los mods básicos de los stats de armadura, vida y escudo. Hasta ahí me siguen, ¿no? O sea, ya colocamos los enlaces y la versión estándar. Ahora voy a poner los demás mods, que van a ser lo que es el radar de dragón, que es lo que nos va a permitir ver el loot. Los enemigos, alijos y medallones en el mapa. Todo lo que sea de misión también. Así que le ponemos el radar. No importa. Es instinto animal. No importa si ustedes no tienen la versión Prime. Está la versión normal que pueden conseguir en pesadilla. Así que sí. Vamos a poner lo que es instinto animal. Así es como se llama. Es muy obvio el nombre y el dibujo. Instinto animal, que es el radar. Y el siguiente mod, le vamos a dar lo que es recoger. Sí, recoger objetos, loot, munición y todo lo demás. Ese es uno de los mods esenciales que necesitamos. Es un mod muy común y deben tenerlo. Recoger objetos. Lo vamos a poner, obviamente. Eso es lo que lleva todos los cubros y todas las demás mascotas. Porque es obvio que tienen que llevar este mod. Le vamos a dar lo que es, extrañamente, regeneración de escudos. Sí, regeneración de escudos. Esta mascota es un generador de energía. No te va a ayudar en pegar al enemigo o hacer cosas de otro estilo. Es simplemente su único objetivo, su único propósito. Es tratar de regenerar toda tu energía de golpe o curarte. Es su único propósito. A veces te da dinero, sí, chido. Eso es como un extra. A veces recursos por ahí. Pero, su objetivo principal es que te dé un chingo de órdenes. Ese es el objetivo principal de esta mascota. Y, obviamente, le vamos a dar el otro mod, que es el recarga meca. Es muy obvio el nombre, no manches. Meca Rechar, recarga meca. Que es el otro mod que nos da regeneración de escudos. Se los digo, no queremos que esta mascota se nos muera en ningún momento. Por eso es este mod. De hecho, lo voy a colocar aquí para que sea más bonito. No queremos que se nos muera la mascota. Así que, vamos a tener que usar este mod. El siguiente mod... Bueno, antes de nada, déjame ponerlo. Los dos únicos mods de regeneración de escudos, prácticamente. Y le vamos a colocar el otro, que es recarga meca, acá. Ok, ¿cuál es el siguiente mod que vamos a ponerle? Obviamente, el mod que nos da el loot, que es excavar. Obviamente, el que había mencionado, que si se queda quieto en un momento... Bueno, si ustedes se quedan quieto en un momento, y no hay enemigos alrededor, cosa que pasa poco. Pero, lo que pasa, o a veces lo hace random, es que la IA ya la mejoraron para que no tarde demasiado, que lo haga más rápido. Porque antes se tardaba, por eso era una mierda. Así que, nos va a dar los orbes, ese es el mod necesario para hacerlo. Tienen que sacarlo, bueno, tenerlo. No le vamos a dar ferocidad, es una pendejada hacerlo. Este es un mod para el Zúnica, no queremos tener un doble Zúnica, vamos a nada más darle excavar. Excavar, excavar, excavar. Es lo único que necesitamos, no necesitamos darle lo que es ejecutar. Porque no hace daño, no hace nada. Así que, el siguiente mod, le vamos a dar regeneración de vida, obviamente. Recuperación de salud, sin este mod, el curo no va a durar nada. Así que, le vamos a dar lo que es recuperación de salud, primeros auxilios, kit médico. Es el único mod que da regeneración de vida. No es difícil de encontrar, se encuentra en Inde, es muy común y ya saben. Así que, no me reclamen. Así que, es de los mods más básicos de obtener. Y el último mod que le vamos a dar, porque estamos muy, no queremos que se nos muera la mascota a todo lugar. Estaba debatiendo mucho cuál es el último mod. Y le vamos a dar, líder de manada. Sí, líder de manada. Aunque tengo la versión Prime de este mod, que no lo he mejorado. Ahí tengo la versión Prime, pero no lo he mejorado en absoluto. Líder de manada nos da un sobrescudo de 1200, 1800 es Prime. Y aparte cura nuestra mascota cada vez que usamos cuerpo a cuerpo. No es muy común que usemos cuerpo a cuerpo, pero algo es algo y nos da una pequeña garantía que va a sobrevivir. Parte de mí quiso darle lo que es desconstrucción o fibra cenizadora. Pero ya tiene mucho escudo como para dárselo. Así que opté por líder de manada, que era la opción final. Porque no le vamos a dar los nuevos mods, porque no es para hacer daño. Es para sobrevivir y hacer su habilidad. Ese es el único propósito que tiene el Sahasa. Es excavar por orbes, excavar por energía o salud. Darnos dinero de paso como un extra o a veces recursos. Prácticamente ese es su objetivo. Así que bueno, ya saben, esa es la build más óptima que pude encontrar. Bueno, que estuve probando y la verdad funciona. Así que bueno, ya saben que pueden dejarme su like y su seguimiento. Si es que quieren apoyar este canal y ver más contenido. Y ya saben que si lo ven en otra plataforma, lo pueden ver en YouTube. Que es en pantalla completa, más cómoda y ya saben. Así que bueno, sale, los veo y nos vemos hasta la próxima. Sale, chao, bye bye. Bye bye. Bye bye.